hace mucho tiempo en china una chica llamada lily se casó y se fue a vivir con su marido y su suegra en muy poco tiempo lily descubrió que no podía llevarse bien con su suegra en absoluto sus personalidades eran muy diferentes y a lily le molestaban mucho las costumbres de su suegra además ella criticaba a lily constantemente los días pasaban y las semanas también lily y su suegra no dejaban de discutir y pelear pero lo que empeoraba aún más la situación era que según la antigua tradición china lily tenía que inclinarse ante su suegra y obedecer todos sus deseos todo el enfado y la infelicidad que había en la casa estaba causando una gran angustia el pobre marido finalmente lily no pudo soportar por más tiempo el mal carácter y la dictadura de su suegra y decidió hacer algo al respecto lily fue a ver a un buen amigo de su padre el señor juan que vendía hierbas le contó la situación y le pidió que le diera un poco de veneno para poder resolver el problema de una vez por todas el señor juan se quedó pensando un rato y finalmente dijo lily te ayudaré a resolver tu problema pero debes escucharme y obedecer lo que te diga lily dijo si señor juan haré lo que me diga el señor juan se dirigió a la trastienda y regresó a los pocos minutos con un paquete de hierbas le dijo a lily no puedes utilizar un veneno de acción rápida para deshacerte de tu suegra porque eso haría que la gente sospechara por tanto te he dado una serie de hierbas que irán acumulando lentamente el veneno en su cuerpo cada dos días prepara alguna comida deliciosa y pon un poco de estas hierbas en su ración ahora para asegurarte de que nadie sospeche de ti cuando muera debes tener mucho cuidado y actuar de forma muy amistosa con ella no discutas con ella obedece todos sus deseos y trátala como una reina lily estaba muy contenta dio las gracias al señor juan y se apresuró a volver a casa para iniciar su plan de asesinar a su suegra pasaron las semanas los meses y cada dos días lily servía la comida especialmente tratada a su suegra recordaba lo que el señor juan había dicho sobre evitar las sospechas así es que controló su temperamento obedeció a su suegra y la trató como a su propia madre al cabo de seis meses toda la casa había cambiado lily había practicado tanto el control de su temperamento que descubrió que casi nunca se enfadaba ni se molestaba no había tenido ninguna discusión en seis meses con su suegra que ahora parecía mucho más amable y fácil de llevar la actitud de la suegra hacia lily cambió y empezó a querer a lily como a su propia hija no paraba de decirle a sus amigos y parientes que lily era la mejor no era que se podía encontrar lily y su suegra se trataban ahora como una verdadera madre y una hija el marido de lily se alegró mucho de lo que estaba ocurriendo un día lily vino a ver al señor juan y le pidió ayuda de nuevo le dijo señor juan ayúdame a impedir que el veneno mate a mi suegra se ha convertido en una mujer tan buena y la quiero como a mi propia madre no quiero que se muera por culpa del veneno que le di el señor juan sonrió y asintió con la cabeza lily no hay nada de qué preocuparse nunca te di ningún veneno las hierbas que te dieran vitaminas para mejorar su salud el único veneno estaba en tu mente y en tu actitud hacia ella pero todo eso ha sido lavado por el amor que le has dado soy de dios